Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por acudir a la comparecencia que os hemos solicitado más que nada por poner en valor los que en valor nos ponen, como es la protección civil. Sabéis que es un cuerpo, como su nombre dice, civil, y lo de protección es porque no tienen nóminas. Es verdaderamente encomiable que una serie de valdepeñeros y valdepeñeras, de las que me siento particularmente orgulloso, que en Valdepeña son 46 y 100 en la lista de espera, unos queriendo entrar y otros queriendo ayudar, pues dejen sus enseres, sus casas, sus familias por entregarse al servicio de la comunidad. Por lo tanto, esto hay que ponderarlo siempre. Y en esta vez sí que se puede decir, no con la prosopopeya de las palabras, sino con la sincera gratitud del corazón. Y nos acompaña hoy el director general de Policía Local y de Protección Civil, que ha venido a hacer una visita a las instalaciones. Disculpad la tardanza, porque ya de paso hemos estado despachando cosas. Sabéis que la plantilla de la policía local en Valdepeñas está mermada en un 20% de lo que la relación de puestos de trabajo dota anualmente, pero que la legislación nacional del Gobierno aún existente ha impedido que los ayuntamientos consoliden plantilla, incluso en aquellos niveles en los que la perdían. Los presupuestos generales vigentes, que fueron aprobados sin extremis en el último ejercicio anterior por parte del Gobierno actual, permiten que aquellos que se entiendan como servicios básicos de seguridad, entre otros, como es el caso de la policía local, puedan cubrir hasta un 25% sobre el conjunto de la plantilla. En realidad es una tabla aritmética un poco farragosa de explicar, pero que de los ocho o nueve que nos faltan aquí vamos a poder, creo, meter seis. Que si no es en este pleno, va a ser en el siguiente, va a salir la convocatoria. Tres los haremos por movilidad, porque es lo que dice el convenio, y tres iremos a academia, lo que significa que desde que saquemos hasta que hagan las pruebas, hasta que la academia se abra, que será el 1 de enero del año que viene, hasta que la academia los forme, esos tres pues tardarán dos años en estar, pero esto es a lo que nos tenemos que soportar y someter los alcaldes, ¿no? Que es recuperar los trastos rotos de los vasos en los que otros bebés. Y bueno, he estado diciéndole al director general, la experiencia que ya tiene este alcalde, de algunas cosas que según mi criterio se podrían recolocar. No ha dejado de ser una conversación. Conozco a don Emilio de hace muchos años por otros motivos. Él le sabemos es un profesional, porque es policía nacional y por lo tanto tiene un conocimiento exhaustivo de la realidad. Y quiero agradecerle, y con esto termino su presencia en Valdepeñas, más que nada, por lo que supone el reconocimiento a estos chicos y chicas, hombres y mujeres, que los tenemos aquí, incluido mi confitero, que ha debido dejar el horno hoy porque he visto que nos ha saludado. Así es que muchas gracias y bienvenidas. Muy bien. Muchas gracias. Quiero agradecer a Jesús la invitación para conocer estas magníficas instalaciones. Todavía no las he visto, pero ya solo a entrar por la puerta ponen evidencia que se apoya al servicio de protección civil por parte del ayuntamiento y del alcalde. Para mí es una oportunidad que agradezco, porque me sirve, como dice Jesús, venir aquí para darles las gracias. Darles las gracias a personas que dejan su actividad cotidiana y sus labores habituales para dedicarse a servir a los demás y a darnos seguridad, lo cual es encomiable, porque además es totalmente altruista. También quería conocer las instalaciones porque está previsto, dentro de la actividad de la Escuela de Protección Ciudadana, está previsto realizar en el marco de la oferta formativa unos siete cursos básicos para voluntarios de protección civil y uno de ellos se va a realizar aquí en Valdepeñas durante dos fines de semana del mes de abril. Entonces, quería venir a conocer también las instalaciones y es lo que nos ha traído hasta aquí. Así que muchas gracias a los voluntarios de protección civil por la actividad que desarrolláis, ofreceros, daros nuestro agradecimiento del Gobierno regional y ofreceros la actividad formativa que ponemos a vuestra disposición. Este año serán en total unos 39 cursos específicos para voluntarios de protección civil, más otros 20 a los que puede tener acceso, que es una formación multisectorial que abarca a protección civil y a otros grupos de intervención que intervienen en emergencias. Pero bueno, el papel que desarrollan es grandísimo. Solamente decir que el año pasado las agrupaciones de protección civil de la región, que son unas 240, con casi cuatro mil voluntarios, han realizado más de dos mil trescientas intervenciones a requerimiento del 1.1.2. Entonces, aparte de eso, prestan un servicio cuando además el resto nos estamos divirtiendo, estamos festejando y están en servicio en fines de semana, en fiestas. Vuelvo a reiterar que es encomiable. Y entonces, todo lo que sea, tener la oportunidad de visitar las agrupaciones, de conocer las instalaciones, de conocer las capacidades que tienen de intervención cuando podamos requerirles en una situación de emergencia, pues aquí estamos y apoyándoles y dándoles las gracias. Nada más. Muchas gracias.